Nací para quererte con locura, pues para mí tu cariño es una fortuna. Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia. Eres amor, que con tu fe me das la vida. Eso lo sabes tú, así lo siento yo. Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo. Eres la lluvia, que enverdece la llanura. Eres amor, que con tu fe me das la vida. Mi Dios, eres el amor para quererte. La fuerza y la virtud para consocarte. Un corazón de oro para amarte. Un corazón que no es capaz de traicionarte. Un corazón que no es capaz de traicionarte. Eres amor, que con tu fe me das la vida. Un corazón que no es capaz de traicionarte. Eres amor, que con tu fe me das la vida. El corazón que no es capaz de traicionarte. Y el corazón que no es capaz de traicionarte. No tengas que darles sonido yo.